Misión Emilio Channel presenta Videos burda de asombrosos El siguiente video nos mostrará imágenes desgarradoras de Michael y Kimberly Una pareja normal que tuvo que soportar una noche dolorosamente inolvidable Se nos ocurrió salir porque ya teníamos 6 meses encerrados en la casa Y estábamos muy aburridos ¿Cómo íbamos a saber que el destino nos tenía reservadas tantas sorpresas esa noche? Fue idea mía Yo le dije para ir al cine No sabíamos que la película era tan larga Y que nos íbamos a quedar en la calle a merced de Lampa Tratando de encontrar un taxi La verdad es que fue una noche impresionante Michael y Kimberly estaban solos y asustados en plena noche caraqueña Se les acercó un señor y seguros que los iban a atracar Se dieron cuenta que solo era un vendedor de café Yo creía que nos iba a atracar Vino hacia donde estábamos y luego sacó algo de su chaqueta Y era, era, era un termo de café El señor fue amable y nos regaló café porque hacía frío Yo me quedé completamente desconcertado Pero Michael y Kimberly no lo habían visto todo Al poco rato, un policía se les acercó Michael y Kimberly no sabían a qué atenerse ¿Les pediría su identificación? ¿Los llevarían presos? ¿Los matraquearían? Nada de eso El policía los acompañó hasta que agarraron un taxi Y ahora que cuando vi al policía Confieso que me asusté Pensé que podía llevarnos presos Porque le parecíamos sospechosos Por el solo hecho de estar ahí tan tarde Eran las diez y media de la noche ¡Elbert! No lo podíamos creer Estábamos de noche en la calle Y nadie nos atracó Es que hasta un policía nos acompañó Estábamos tan sorprendidos Que habíamos salido de noche en Caracas Y no nos pasó nada La verdad es que Fue algo burda de asombroso Misión Emilio Channel presentó Videos burda de asombrosos